Esta reanudación del diálogo implica continuar trabajando en las cuestiones propias de la mejora de la competitividad de la economía argentina. Se han abordado distintos temas que tienen que ver con la mejora de la generación de empleo, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios, la necesidad de una mejora de la competitividad alrededor de temas como la logística, la innovación tecnológica, la formación y capacitación de los trabajadores, temas que dieron luego lugar a distintas intervenciones, algunas de ellas sobre aspectos particulares de los distintos sectores de actividad ahí representados. Se inaugura, a nuestro entender, una nueva etapa con un sentido más pragmático de lo que ya se venía realizando en una relación bilateral con el gobierno nacional, a partir de lo que significa el contenido del diálogo en una etapa muy importante que está viviendo la Argentina y por los intereses que representamos los trabajadores organizados sindicalmente. Creo que se está fundamentalmente profundizando la defensa de este modelo productivo, de este modelo de desarrollo social, se está buscando la forma de escuchar, esto es lo que nosotros observamos para transformar muchas de las ideas o propuestas de gobierno en política de Estado. Vamos a discutir de qué manera garantizar la profundización de un proyecto productivo que tiene que ver con la integración regional y que tiene que ver con fortalecer el perfil industrial de nuestro país. Necesitamos más ciencia, más tecnología. Para nosotros, integralmente como trabajadores, jubilados, trabajadores de la producción, de los servicios y del sector público, el gran objetivo es lograr que decrezca de manera abrupta el trabajo no registrado. Es estratégico profundizar este modelo. Esto significa que el proceso que conduce la Presidenta de la Nación tiene que tener continuidad. No podemos volver a la Argentina de los 90, no podemos volver a la Argentina de la desocupación masiva, no podemos volver a ser un país que prácticamente tenía jubilados en un calvario continuo y a trabajadores desesperados buscando cómo llevar el pan cada día a la casa.